9 y 17 minutos y abrimos la columna de Fer Gómez, que lo pueden leer en Info Nativa, siempre los lunes aquí en Radio Gráfica. Bueno, a ver Fer, una semana después de las PASO, seguimos analizando algunos datos, sobre todo una lección de quintos, ¿no? Bueno, decía Úrsula hasta en su nota, yo también vi ejes del mundo de la patria que seguían analizando, sobre todo la cantidad de gente que no fue a votar, que hay quien en búsqueda de eso. Y bueno, algo que está abierto todavía, ¿no? Que es el debate por abajo del pueblo argentino, de qué iba a pasar en los próximos cuatro años. El debate por abajo es la gran asignatura pendiente. Yo creo que pasó lo lógico, a ver, después de un resultado... Porque el resultado no es tan sorpresivo como dos factores que demuestran el resultado. ¿Por qué no es sorpresivo? No es sorpresivo porque la verdad que la idea de que iba a haber un emparejamiento entre las dos fuerzas políticas que vienen hegemonizando la vida política argentina en los últimos diez años, Cambiemos y el Frente de Todos, Unión por la Patria, la nueva denominación, a la cual se le iba a sumar mi ley, era una de las cosas que estaban en el mapa. El alto nivel de ausentismo también iba a estar en la radiografía política de la Argentina. En todas las elecciones locales del interior de nuestras provincias sucedió. ¿Por qué no iba a suceder en la provincia de Buenos Aires de una manera tan gráfica y evidente? Bueno, iba a pasar, iba a suceder de esa manera. Lo que quizá sorprendeó fue ese handicap de más que tuvo Javier Milek y le permite terminar primero, que en realidad son 600.000 votos. Es una elección que en cualquier otra circunstancia sería empate técnico. Pero la verdad que el resultado electoral es una circunstancia. Lo más sorpresivo es el cambio brutal que está operando en el nervio de un sistema político que evidentemente se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a cacho, que la gente no lo respeta, que la gente no... Hay una desconfianza brutal sobre una lógica de reproducción del sistema político que se viene dando en la Argentina de las últimas décadas. Y eso me parece que es un factor a tener en cuenta que exige una reflexión militante más profunda que analizar simplemente el resultado o andar atemorizado por la vida porque ganó Milek. Bueno, ya está el shock de que 7 millones de compatriotas pueden ir a votar a un chango que está quemado del zapallo como es Milek. Bueno, es un primer factor. Ahora nos queda un proceso por delante, que es evaluar primero para ver qué son las cosas que uno puede transformar en este corto tiempo. Porque acá hay dos grandes discusiones. Hay una muy cortita en el tiempo que se va a dar entre los próximos cinco meses. Entre acá el balotaje, entre acá la segunda a la elección primaria, a la elección de octubre, y la segunda hasta el balotaje, ¿no? Y eso es un paréntesis corto de la historia en la cual hay que tratar de impedir de que Javier Milek y Patricia Bullrich se alcen con la presidencia. Patricia Bullrich es la que más fácil tiene no alcanzar ninguna instancia porque lo único que le queda, cambiemos, que ya perdió mucho en la última elección, lo único que le queda es seguir perdiendo en el camino. Lo único que le queda es seguir perdiendo. Pero ¿cómo logramos que Javier Milek nos siga acumulando un voto a pesar de las barbaridades que dice? Porque en realidad lo que genera Javier Milek es que cada nuevo voto que va sumando es un voto explícito. Es un voto que abre una ventana peligrosa para el devenir político de la Argentina. Que elogia la cultura del individualismo, que hace un vanguardismo de profundización del neoliberalismo en la Argentina era como si ya no tuviéramos suficiente neoliberalismo para andar padeciendo. Hay varios factores que ponen más peligro que el simple resultado, el escenario político por delante. Yo me parece que ahí hay una ventana en la que la primera exploración que se tiene que hacer, que lo debiera hacer la fuerza política, los candidatos de la fuerza política, esos son los que reciben la exhibición en tiempos electorales, debieran reflexionar sobre los 6 millones de votos que perdió el Frente de Todos en los últimos 4 años. ¿Cuáles fueron las razones? Porque uno puede decir, no, el voto, mirá cómo crece el voto antiperonista. No, no es un voto antiperonista. Primero, hay una enorme mayoría que estaba dispuesta a votar a Cristina en el 2011, eso pasó hace 11 años atrás. Y hace 4 años atrás había 12 millones y medio de compatriotas que fueron y acompañaron con el voto para desalojar a Macri del gobierno. No son votos antiperonistas, lo que son votos es que se ahuyentaron después de 4 años de gestión paupérrima de gobierno, del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner y de Sergio Massa, de la alianza gobernante. Cuando uno está más preocupado por salvarle las papas a algún dirigente que por comprender por qué nuestro pueblo, a pesar de ser dirigente, no te acompaña con el voto, tenés que reflexionar sobre por qué nuestro pueblo no te acompaña con el voto. Olvidémonos de los dirigentes, que se salven solos como puedan. A mí me parece que ahí hay un primer punto. Y la verdad, lo más preocupante de esta semana, después de la última columna que tuvimos acá en Radiografía, que fue con el resultado bien fresco, lo más preocupante es la incapacidad reflexiva que tiene la clase política del Frente de Todos, de Unión por la Pátria, a la hora de asumir estas tareas. La primera decisión, apenas terminó el programa del lunes pasado donde me tocó venir acá en Radiográfica, Massa devaluó 22% la moneda. Dijimos, vamos a ver cómo amanece el mercado, y amaneció de la peor manera posible, con una devaluación asimétrica. Después lo que explicó es que el FMI le planteaba un 100% y él le dio 22%, que tiene dos reflexiones. A ver, hoy está yendo a Estados Unidos, Massa, y está detrás de esos 7.500 millones de dólares, ¿no? Aproximadamente se hablaba de ese monto. Que fue cambiando. Si uno repasa, meses atrás eran 10.000, entonces uno dice, che, el FMI o le puede dar la plata o le puede dar menos, que es lo que el gobierno espera como para, entre muchas comillas, estabilizar la cosa de aquí a fin de año, pero también el FMI le puede decir, vamos a seguir esperando, porque todavía me debes 80% de devaluación de la moneda, que sería lo que Milley y Bullrich están agitando como para que el próximo gobierno asuma ya con la devaluación hecha. El FMI, como representante del Poder Económico, va a seguir tirando la cuerda a ver cuánta riqueza se puede llevar de la Argentina al menor precio posible. Eso va a pasar. No, no. Es lo que va a hacer. Que le puede dar la plata, ¿no? De acuerdo, si ve la posibilidad de que si sigue tensionando, devalúe más la moneda, las empresas que ganan en dólares sigan ganando y maximicen la rentabilidad. Es difícil estar en la cabeza de unos sádicos a los que no le importa la vida ajena. Entonces, la verdad que no sé qué le van a plantear al loco este, pero lo más importante es que independiente, independientemente de lo que uno pueda pensar en término ideológico, evidentemente nuestro pueblo no anda con ganas de votar a alguien que dice hice lo que pude y no me salió. No anda con ganas de eso. Si nosotros transitamos la idea de no, miren que me pedían más, yo solamente concedí esto. Si uno, el perfil que busca es el de yo no soy tan malo como los otros, es un perfil muy peligroso. Hay un perfil que viene perdiendo voto, no sumando. Claro. La idea de que era peor el acuerdo si no lo firmaba Martín Guzmán, ya lo experimentamos. Y perdimos voto. Bueno, pero la economía está para el carajo, pero al menos traje las vacunas. Ya lo experimentamos. Esto podría ser más catastrófico, pero no. ¿Por qué? Porque estoy yo. Ya se experimentó y nuestro pueblo le dio la espalda. Entonces, la verdad, a mí lo que... Yo creo, a ver, en lo que queda de nervio militante en la Argentina un reflejo de impedir que Millet y Bullrich se alcen con la presidencia y votar a Massa arriba negadiente sabiendo que el 19 de noviembre se vota en el balotaje, el 20 de noviembre Massa emprende un camino que va en la dirección contraria a la expectativa popular que depositó el voto. Y lo que hay que hacer es organizar una fuerza política. Ahí viene una tarea más compleja porque el sistema político se está cayendo a cacho y se va a caer a cacho. Gobierne quien gobierne la Argentina. Va a haber crisis en este país. De una manera, lo venimos diciendo hace ya bastantes años, se va a producir una crisis que va a implicar pensar con la cabeza fresca y con la militancia pensando en clave de propuesta para salir de este atolladero en el que está la Argentina. Eso va a pasar. Pero va a ser después de el escenario del balotaje. Esperemos. O sea, después del escenario del balotaje y hay que tener mucho protagonismo militante en ese escenario. Pero lo que pase de acá hasta la viembre la militancia va a hacer eso. sorprendente. Cuando tantas veces se zapateaba en la cabeza de Alberto Fernández y de Martín Guzmán para decir el acuerdo del FMI es malo. No era para discutir el acuerdo del FMI entonces. Era para discutir cómo acomodaban los huevos en una lista. era para manotear la biromia y asegurarse los cargos. No están haciendo campaña los candidatos a diputados senadores. Si ellos no reflexionan críticamente el auxilio que puede prestar la militancia en este tiempo en un tiempo de descrédito político muy grande va a agigantarse en el tiempo. Ayer en el en el en el coso de Berbisky Alicia Castro publicó una nota sobre las tareas del ministro candidato. En el cohete de la luna. En el cohete de la luna. publicó una nota sobre de reflexión sobre cuáles tendrían que ser las tareas para para una. Uno podría es un programa que se le pretende imponer al ministro candidato. Uno no pretende que que las ejecute todas pero algún gesto va a tener que que lanzar más que para la militancia o para los segmentos más ideologizados que tenemos claro lo que tenemos que hacer de acá a noviembre lo que hay que hacer es empezar a hacerle más amable la vida a nuestros compatriotas y ahí es donde tenemos el 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 quilombo por resolver en este tiempo corto en esta ventana corta porque dos meses no alcanzan para reconvertir nada pero sería una por lo menos un gran aporte de la clase política que no se la sigan agravando la devaluación de la moneda los nuevos tarifazos son de una preocupación mayúscula y después te tiro dos apostillas o dos asteriscos antes de eso Fer claro uno analiza lo que ocurrió después del 13 de agosto y vemos que tenemos devaluación tenemos tarifazo tenemos aumento de precios de los supermercados y faltan las medidas económicas populares más a lo que dijo es voy a Estados Unidos vuelvo y van a haber anuncios anticipó aumento suma fija potenciar trabajo asignación por hijo jubilaciones hay que ver bueno cuál es el margen que va a tener como para realmente poner plata en la calle sin eso yo lo veo realmente muy difícil porque vos decías tenemos octubre y tenemos noviembre no sé si hay noviembre sin estas medidas sector por sector donde vaya de la economía hay un pueblo que ya perdió y no le sacás el costo de la devaluación con una suma fija el el responsable del fideicomiso que tiene los dólares en la mano y está construyendo un edificio el constructor ganó en dólares en blue los materiales de la construcción le terminan saliendo un poquito más barato el plomero plomero que hace una obra de una instalación grande que no cobra chaucho y palito y cobran pesos o cobra el dólar y lo cambian el mes para vivir ya lo cambió ya perdió a ver lo que quiero poner es segmento de la economía y ni te cuento el changuito que es ayudante al banil hizo la obra en una obra de la argentina donde hay una radiografía de compañeros y compañeras que viven en los barrios nuestros quien ganó y quien perdió pierde el que labura gana el que hace la inversión el que pudo manejar la guita y la refugio en dólares se va a resolver eso con una suma fija ese es el 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 segmento de la economía argentina más cristalizado están adentro de una obra todo encerrado laburando y te vas segmento por segmento y vas a encontrar la misma radiografía los que tenían la oportunidad de tener unos dólares guardados maximizan los que no pierden y esto va a pasar en todos los segmentos lo vas a resolver con una suma fija le vas a aliviar la carga la suma fija va a paliar lo que se perdió o lo que se va a perder por el reflejo en precios en el tiempo que viene eso es una discusión cuando se hacen las devaluaciones asimétricas cuando se impuso la asimetría ya se perdió no la resolvés a las 2 15 días es imposible recomponer está hecho para por eso la reclama de esa manera el fondo por eso se ejecuta de esta manera porque está hecho para que ganen los que tienen dólares en el te acabo de hacer un relato minimalista de un segmento que gana de cómo es la radiografía dentro de un sector vamos a a la grande quién gana en la argentina la empresa que exporta o la que importa quién es la que gana gana ypf o gana tecpetrol bueno gana tecpetrol porque exporta mayor volumen que el que importa y a la que condenan a importar esa es la empresa del estado bueno en el fenómeno multinacional versus nacional la asimetría es violenta violenta cuando vos tenés el container parado con tela para y bueno son 500 puestos de laburo si vos no tenés los dólares acobachados y estamos hablando de 500 puestos de laburo en una textil de mediana a grande y en una textil chiquita que fazonea para la de 500 que está esperando la tela que la tiene encerrada en el container la de la dona ¿quién pierde? ¿lo resolvés con una suma fija? los desequilibrios en la macroeconomía no es que no no le afectan a nadie hemos vulgarizado la discusión política pensando que estas cosas no debieran involucrar a la militancia peronista la militancia peronista es ocupar un cargo no, mira macho no es ocupar un cargo el peronismo no es para un instrumento para ganar elecciones el peronismo es un instrumento para liberar la patria y construir la felicidad de nuestro pueblo si no recuperamos la doble esencia esa estamos mal cada pedida la acotejamos sobre ese ese calidoscopio ¿y tenías dos apostillas? sobre eso las dos apostillas son hablamos durante cuatro años de la riesgosa desertificación ideológica que hacía que por ejemplo tengamos a Rubinstein como ministro viceministro de economía Daniel Marx timbiando en la deuda ahora los primeros actos reflejos ni esperan que se ni esperan a ver si el bote de mi ley llega a algún lugar automáticamente como Guillermo Francos el representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo un hombre que vino de la mano menemista a ultranza candidato en las filas de cabalos durante largas veces vino volvió de la mano de Gustavo Ellis agente de la CIA a la a la a la Argentina y se lo designó con un salario en dólares durante los últimos cuatro años fue el el delegado argentino el director argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo rápidamente ya renunció al Banco Interamericano de Desarrollo y se pasó como asesor a las filas de de Javier Milley incluso hay quien especula con que vaya a ser ministro del interior así han dicho de Javier Milley el que con mucho más menos ruido lo hizo la semana anterior en realidad no se pasó de ningún lado estos son los que siempre tenemos adentro de la mochila es como un en el desierto ideológico es el tacho anchoa que nos cuelgan todo el día en la espalda se llama Eduardo Rodríguez Chirilo seguramente no lo conoces el tipo ni siquiera vive en la Argentina vive en España fue funcionario durante el menemismo a cargo de las privatizaciones después trabajó para Iberdrola una empresa expandida internacionalmente de capitales españoles a principio de este año empezó a asesorarnos fue el encargado de privatizar las centrales hidroeléctricas acá lo discutimos lo de las centrales hidroeléctricas y cuesta encontrar el rastro porque los contratos son de confidencialidad muchas veces cuando se volvió a discutir che qué carajo vamos a hacer con las centrales hidroeléctricas que se le vencen el contrato o alguien que dijo no tienen que volver a poner el estadio empezamos con esa discusión ideológica con un cafecito de por medio mientras hay gente que trabaja dentro de las filas propias para el enemigo claramente y cuando estábamos discutiendo esto en Arsa alarga una buena resolución que dice empieza la gestión operativa de en Arsa el primer día de la y designa gente para empezar a ver cómo es la gestión de las centrales hidroeléctricas que tenía que recuperar la Argentina antes de Apicule Fugo el Chocó en el camino Sergio Massa toma una decisión entre gallo y medianoche que no se discute porque hay desierto ideológico porque no discutamos porque hay candidato y qué sé yo se toma una decisión que dice no va a haber una prórroga ¿hasta cuándo? hasta que asuma el próximo gobierno se van a prorrogar para ver si después hacemos un nuevo pliego de licitaciones en el medio de eso Rodríguez Chirillo empezó a asesorar al Estado argentino viviendo desde España con lo cual tiene un salario en dólares que oscila entre 20.000 y 40.000 dólares por mes para construir el asesoramiento para ver cómo se conforman los pliegos de la nueva licitación de las centrales hidroeléctricas un contrato de confidencialidad firmado por este personaje con Flavia Rollón secretaria de energía del gobierno de Sergio Massa es el asesor energético el que se acaba de sentar con las multinacionales en nombre de Javier Milei y quien ocuparía el lugar estratégico de definir los destinos de la desarrollo energético argentino en el caso si es que quiere volver a la Argentina pero por ahí lo hace desde España porque es un nuevo modelo tenemos un teleministro en el tiempo que viene Rodríguez Chirilo y Guillermo Franco los primeros dos pases que obtuvo desde filas propias el experemistas ambos el candidato Rodríguez Chirilo se está hace cuánto en España hace 20 años 20 años y el Estado Argentino le pagó entre 20.000 y 40.000 dólares dijiste de sueldo por mes si si es más si lo querés cuando lo desgravas ya te estoy mandando no lo podemos hacer porque esto es por radio pero listo ahí tenés el contrato de confidencialidad no te voy a decir cómo me llamo bien las hidroeléctricas que representan de la producción energética nacional ¿cuánto Fer? aproximadamente no bueno no no soy especialista en esto estaría bueno un día Roberto Barat y Julio De Vido que que si la saben y saben demasiado lunga la cuestión que pueden hablar de esto pero sin lugar a duda sobre el rastro de quién es el dueño de la central hidroeléctrica de las centrales hidroeléctricas en el país se esconde una parte importante de un elemento que desconocemos en la Argentina en la Argentina prendemos una llave y se prende una luz eso lo sabemos muy bien ¿cuál es el costo de la producción de ese kilovat? eso era la discusión con Aranguren durante el macrismo y es la discusión que se sigue dando en la Argentina ¿cuál es el costo de producir un kilovat de energía eléctrica en este país para poder saber si las tarifas son adecuadas o no? ¿por qué tienen que estar dolarizadas? uno pensaría que si la Argentina tiene el control como estado de las centrales hidroeléctricas podría tener esa información ¿nuestros ríos no están cobrando en dólares para que esté dolarizada? ¿o es tan caro el programa que se compra y se instala una vez cada tanto tiempo o el mantenimiento que se paga por un programa que es generalmente la inversión tecnológica que se genera? ¿no tenemos la capacidad en industrias metalúrgicas pescarmonas de desarrollar las turbinas propias que no necesiten de insumos en dólares? bueno si discutimos seriamente cada uno de los rubros de la Argentina vamos a encontrar sustitución de importaciones trabajo costos producción nacional desarrollo soberano en cada una de esas discusiones mirá si no hay tareas pendientes para la discusión en el peronismo más allá de ganar una elección que conmueve la el nervio militante más allá de ganar la elección la batalla por el sentido histórico del peronismo y que cuerno va a ofrecerle el movimiento nacional y popular a nuestro pueblo para volver a enamorar y generar un contexto de felicidad colectiva y de grandeza de la nación va a ser la gran asignatura pendiente y la tarea más compleja que tenemos además de impedir que el quemado este del zapallo de Javier Milei alcance la presidencia bueno se trata de ir pensando también cómo hacer para recuperar el voto hay distintos análisis que se hacen respecto de cuánto el voto que fue para el frente de todos en 2019 terminó en el apoyo de Javier Milei vos me contabas el otro día que habías leído los datos particularmente de Neuquén donde ahí votó muy buena participación donde creció la participación en las pero en general en Neuquén particularmente fue un dato un elemento sorprendente pero hubo una buena elección provincial en Neuquén a diferencia de otras que fue muy mala como por ejemplo en Salta con una baja de participación popular en la elección provincial y fue alta en la elección nacional y ganó Milei por escándalo bueno donde hubo ausentismo en la etapa anterior se votó a Milei pero hay análisis que van a venir contratan un chabón que está sentado calentando una silla en Portugal en Lisboa mirándola el puerto y la playa y te hace un informe de opinión de cómo hubo los segmentos y los análisis y contratan antropólogos sociólogos encargan foco grupo la clase política cuando se asusta da sus peores imágenes también y no van a venir a analizar ahora yo te digo hay una cosa que es infalible que es salir a hablar con la gente y así nos tomamos la tarea de salir a hablar con nuestro vecino con el quiosquero con el pollero con el verdulero salimos a charlar vemos que nos vamos a encontrar con un montón de votantes de Milei un montón un montón de votantes de Milei bueno tratemos de convencerlo de que realmente eso es un peligro no para nosotros no para el peronismo el no para que no porque si no me tengo que hacer un trabajo porque es muy probable que te diga bueno macho te lo vas a tener que conseguir hay un montón de gente que piensa que su trabajo es un derecho y o en el estado bueno también puede haber gente que crea que no es así también puede haber gente que crea que no es así y hay que ir a discutirlo bueno vayan al encuentro de esa de nuestra pueblo es infalible la tarea de ir uno a uno de darse vuelta y decir che en nuestra en nuestro club de barrio como votan los padres de nuestros pibes que vienen acá en el comedor como votan a los que vienen a buscar un plato de morfín en el gremio como votan a los laborantes en la facultad aula por aula como votan a los estudiantes de la facu yo creo que eso buscar argumentar creo que la tarea es esa buscar argumentar buscar primero escuchar comprender en serio uno va a escuchar razones variadas y no mira cuando sobre los cuatro años de experiencia del macrismo ese balotaje en la que salimos a no dormir durante días para impedir que Macri se alzara con la presidencia cuando vos discutías con los votantes de Macri había un rastro de odio muy profundo sobre el peronismo había un voto antiperonista muy rancio en eso que lo llevaba a votar un tipo que había gobernado cuatro años de una manera desastrosa y teníamos muy fácil un montón de argumentos entonces no tengo que pero salíamos a discutir con una certeza un cúmulo de certezas más grande en la mochila para que Alberto Fernández y Cristina se alzaran en el 2019 en la presidencia en octubre en el balotaje de Sioni lo mismo ahí era más difícil porque Macri no había experimentado su tiempo pero teníamos el rastro de lo que había hecho en la ciudad de que lo que decía era mentira por una comprobación pero teníamos ahora hoy por hoy salgamos a charlar veamos qué argumentos tenemos nosotros para convencer porque en el 2015 y en el 2019 todavía seguíamos convenciendo de te está alcanzando la guita que tenemos y antes te alcanzaba pero ahora gobernamos los últimos cuatro años sin el argumento más central que es flaco la guita no me alcanza qué carajo voy a seguir confiando en estos tipos anda a escuchar a nuestra gente y trata de encontrar los argumentos no son fácil yo intento mirá vengo hablando desde el domingo de la elección hasta acá con un montón de personas cercanas y que son un montón de mil y yo no sabía antes no estoy hablando de las organizaciones políticas yo no sabía y los tenía ahí los tenía sí, vecinos los tenía a 500 metros de distancia de mi propia existencia bueno y te digo que está re difícil convencer uno puede no estar enamorado y no poder darle los mejores argumentos puede ser un problema mío yo lo entiendo pero es difícil desbaratar el argumento de qué 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 vos si si la guita vamos te alcanza la guita qué responde qué responde y por qué no lo hacen ahora qué responde no qué y qué va a hacer tal cosa no y si por qué no lo hace ahora y pero antes estaba antes cuándo hace ocho años hace ocho años que dejamos el salario en dólares más altos de américa latina hace ocho años mucho tiempo mucho tiempo para mucho tiempo en el que se perdió laburo se perdieron condiciones de vida se perdieron un montón de factores salgamos al encuentro a ver qué dicen a pesar de esto bueno vamos a seguir charlando lunes a lunes y hay que ir encontrando creo los argumentos pero que va a tener que ver también con las medidas de gobierno de aquí a los tienen que ayudar porque realmente esas son las dificultades no es ideológico el debate abajo material es muy material y si las medidas materiales no reparan es muy complejo vamos a tener que enfrentar ese escenario Fernando Gómez entonces Infonativa como todos los lunes en punto de partida